Bueno, nos espera un largo día. Necesitamos optimizar el tiempo, así que cuento con ustedes. Antes de iniciar el trabajo de obra, me cambié para estar más cómoda para todo lo que venía. Chicos, un momento su atención acá, que estamos llegando a la parte más emocionante, y es que vamos a decidir dónde va que. Relic Bronze para esta pared. El Kixotic Plum. Vienes para acá. Y para la pared más grande, el Exclusive Plum.